Con la presencia del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República Miguel Díaz Canel Bermúdez, se entregaron las órdenes Mariana Grajales y Ana Betancourt a un grupo de mujeres destacadas. El reconocimiento coincide, Diana, con el aniversario 61 de la Federación de Mujeres Cubanas. En el acto participaron también los miembros del buro político Teresa Marele Boué y el doctor Roberto Morales Ojeda, secretaria general de la Dirección Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas y secretario de Organización y Política de Cuadros, respectivamente. 23 de agosto de 2021, jornada de recuerdo, gala y homenaje a una organización que surgió para brindar a las cubanas igualdad de oportunidades. Este lunes se reconoció a un grupo de mujeres con brillante trayectoria política, laboral y social. Nos honramos al otorgar la orden Mariana Grajales a cuatro valerosas mujeres, integrantes del pelotón Las Marianas, quienes se han mantenido durante todos estos años defendiendo la obra de la revolución. Ellas son Ada Bella Acosta Pompa, Juana Batista Peña Peña, Orocia Soto Sardiñas, Lilia Rodríguez Rodríguez. Por su trayectoria revolucionaria y méritos alcanzados en la labor desarrollada en la organización, reciben la orden Ana Betancourt, Bélgica Leopoldina Rosales Pérez y María Antonia Torres Cabrera. Estas federadas son dignas defensoras de la obra revolucionaria, méritos suficientes para la imposición de las órdenes Mariana Grajales y Ana Betancourt. Me hace tener muy, muy, muy presente al comandante en jefe. Y perdóname que yo te hable en presente, porque yo toda la vida hablaré en presente de él, porque lo tengo todos, todos los días presente. Y es un honor muy grande, que de verdad que todas las mujeres, todas las mujeres, porque no solamente somos Marianas nosotros porque combatimos en la sierra, sino todas estas mujeres, doctoras y esas, son Marianas, grandes Marianas, esas que se exponen todos los días, exponen su vida, porque no solamente es poner la vida ante las balas, sino ante esta pandemia. Y luché mucho por esto. Y seguiré luchando mientras yo esté. Me queda un poquitico de vida, yo seguiré luchando. Así que me estoy altamente honrada, pero también muy comprometida. Porque no es solo lo que hice, sino lo que me queda por hacer. También quiero agradecer en este momento a una persona que me inspiró en mi vida desde niña, cuando no tenía la edad y ya era activista de la Federación y de los Comités de Defensa de la Revolución, a amar a Vilma y amar la revolución. Que es a mi madre, que ya hoy no está, pero que la tengo presente y le hago parte de este reconocimiento, de esta orden que me están entregando. Aide Cabrera Estupiñán, fundadora de la Federación de Mujeres Cubanas en el municipio Guira de Melena, que me enseñó siempre que lo importante no es hacer algo que pondere mucho, sino que en la base podemos hacer grandes cosas. Y yo pienso que ese es el trabajo que todos debemos hacer. Hacer un poquito en cada lugar, que unidos todos esos poquitos se hará lo grande, que eche adelante mucho más la revolución y podamos ayudar mucho más a nuestro presidente Miguel Mario Díaz Canel. El acto fue ocasión propicia para entregar la distinción 23 de agosto a cuatro compañeras. Del mismo modo, ocho federadas recibieron el sello conmemorativo 60 Aniversario de la FMC. Cubanas, con extraordinaria capacidad de crear y por su extensa fidelidad a los ideales revolucionarios. FMC, batallón que pone en alto el nombre de nuestra patria, Federación de Mujeres Cubanas, prestigiosas hijas del verde caimán, que enarbolan las banderas sagradas de la revolución de los humildes y para los humildes. Evelix Cetamile, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.